¿Qué tal hermanos? ¿Cómo les va? Es una alegría otra vez encontrarnos para estudiar la Palabra. El tema de hoy es Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 30, y lo leemos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la Palabra de Vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor, Jesús, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle a Epafrodito, pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. En primer lugar, vemos a una iglesia obediente que conoce el obrar de Dios. Pablo les dice, Esto no tiene que ver con que busquen ser salvos, porque ya son salvos, sino tiene que haber una preocupación de vivir la vida cristiana de una manera que honre al Señor. Pero Pablo les aclara, Ocúpense en su salvación con temor y temblor, pero Dios es quien obra, no ustedes. Dios es el que obra el querer, como el hacer, en su buena voluntad. En la vida cristiana es muy importante entender que es Dios el que obra, que cuando nosotros obramos, erramos. Pero cuando dejamos que obre el Señor, las cosas salen bien. Los que nos antecedieron en el ministerio de la iglesia en Villarreal, sin ninguna duda, buscaron hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Ocuparnos en nuestra salvación significa ocuparnos en las obras que Dios preparó, preparó de antemano para que andemos en ellas. Y esto es muy importante en la vida cristiana. Pero no solamente es una iglesia obediente que honra el mensaje que ha recibido, sino que resplandece, dice, asidos a la palabra. Deben ser gente de una madera especial. Ellos resplandecen. Pablo usa acá, empieza con algo negativo, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Sabemos que las murmuraciones y las contiendas no traen ninguna bendición. Pero Pablo les dice que están resplandeciendo, como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. O sea, que la palabra de Dios brilla en ellos. ¿Qué es la palabra de vida para los hermanos de Filipos? Es lo que Pablo les ha enseñado. Ellos no tienen el Nuevo Testamento, pero son sujetos a la palabra de Dios dada por medio del apóstol. Y ustedes recuerdan, Pablo hace toda una exposición del Antiguo Testamento cada vez que habla. Por eso empezaba a predicar el Evangelio en las sinagogas. Y esta actitud de resplandecer en medio de un mundo que está en tinieblas le trae al apóstol Pablo alegría. Fíjense lo que dice. Aunque sea derramado en libación, aunque muera por ustedes, me gozo y regocijo con todos vosotros. Es una iglesia obediente en todas las circunstancias, en presencia del apóstol y no en presencia del apóstol. Por eso la palabra murmuración anda dando vuelta en este pasaje. Porque no estando el apóstol, ellos no murmuran del apóstol. Siguen obedeciendo. Porque saben que Dios obra en ellos el querer como el hacer en su buena voluntad. Y eso trae alegría al corazón del apóstol. Y eso trae alegría al corazón del pueblo de Dios. Cuando una iglesia es obediente, cuando los creyentes somos obedientes, en presencia de los demás creyentes y en ausencia de los demás creyentes. Y eso da profunda alegría. Imagínense la alegría que le da al corazón del Señor. Y entonces aparece aquí otro personaje, el apóstol, la iglesia de Filipos y aparece Timoteo. ¿Cómo es Timoteo? Es un obrero que acompañó al apóstol como un hijo. Tuvo con él. Y cuando Pablo se despide allí en segunda a Timoteo, le dice procura venir pronto a verme. En este tiempo de estar en casa y no poder salir, uno que está esperando. Ver a los seres queridos. Gracias a Dios por los medios electrónicos que tenemos. Podemos ver a nuestros seres queridos. Es una alegría. Pero los queremos tener. Pero Pablo lo va a enviar a Timoteo. Porque él también quiere ir. ¿Y cómo es Timoteo? Es un hombre preocupado por la iglesia de Filipos. Por eso Pablo lo quiere enviar. Otros buscan lo suyo propio. A mí no me gusta la expresión del apóstol, pero no es porque está mal. Sino dice todos buscan lo suyo propio. Se ve que el ambiente en el cual se estaba moviendo Pablo era un ambiente de egoísmo, de soberbia, de contienda. Eso tiene que desaparecer en medio del pueblo de Dios. Tenemos que ser como Timoteo, que buscaba el bien de la iglesia. Pablo lo retiene un poco, lo retiene un poco, porque lo necesita. Timoteo es una persona que busca los intereses de Cristo antes que los propios. Pablo lo diría de otra manera. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero Timoteo se convierte en alguien importante, porque está ansioso por saber cómo están los hermanos de Filipos. Es un buen ejemplo, Timoteo, para nosotros. Si bien en las cartas encontramos algunas debilidades propias de su personalidad, Pablo ve en Timoteo el corazón de un hombre que ama al Señor y ama a la iglesia. Me hace acordar a David, ¿no? David tenía defectos. Pero dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego empieza, se busca a alguien más. Pablo habla de otra persona, de Epafrodito. Epafrodito es un hermano de la iglesia de Filipos, que viajó en el viaje y llegando, tuvo problemas y estuvo casi hasta la muerte, todo para llevar la ofrenda, la ayuda que los hermanos de Filipos le enviaban al apóstol Pablo. Y aquí Pablo no dice que es como un hijo, como lo dice con Timoteo. Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Muy especial habrá sido Epafrodito. Muy especial. Es lindo mirar en la Escritura personas como Timoteo, como Pablo, como Epafrodito, como José, como Daniel, como David. Es muy bueno mirar los ejemplos que tenemos en la Escritura de hombres que honraron al Señor con su vida. Y los hermanos de Filipos se enteran de que Epafrodito estuvo enfermo, que estuvo pronto a morir, se entristecieron. Pero Dios los saca de la enfermedad y Pablo dice, Epafrodito, ándate, ándate para darle paz a los hermanos, para que estén tranquilos, para que estén tranquilos, para que vean cómo Dios obró en tu vida y vean que vos cumpliste la tarea de traerme la ofrenda que la iglesia de Filipos había preparado para mí. Y Pablo termina esto diciendo, recibanle, pues, en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como él. Tengan en estima a los que son como él. ¿Cómo era Epafrodito? Un hombre que estuvo dispuesto a servir a la iglesia llevando la ofrenda a Pablo, estuvo dispuesto a estar con Pablo, estuvo dispuesto a sufrir y quería volver para que los hermanos no siguieran tristes. Ahí está Pablo, prisionero. La iglesia de Filipos que lo está honrando en Filipos. Está mostrando la obediencia, no a Pablo, sino a la palabra que Pablo les dio, palabra de Dios. Ahí está Timoteo, que va a ir a visitarles para sacarse del corazón toda la preocupación que tenía por ellos y que es un verdadero hijo para Pablo, porque está preocupado por la iglesia. Pero Pablo manda primero a Epafrodito, que también está preocupado por la iglesia, que se ve que es mayor que Timoteo, que es hermano de Pablo, que es compañero de milicia. Y Pablo le dice, recibanle, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Y cuando estoy pensando en Epafrodito, estoy pensando en hermanos nuestros, amados, que están sufriendo por causa del Evangelio, que están dispuestos a dar su vida. Recordemos en nuestras oraciones a la iglesia perseguida, a los hermanos que están sufriendo por causa del testimonio del Evangelio. Recordémoslo y honremos al Señor con nuestra vida, pareciéndonos a estos hombres, no a los que buscan lo suyo propio, sino a hombres como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito, que estaban preocupados por la iglesia y por honrar al Señor en sus vidas. Que el Señor nos bendiga.